Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Esta es la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables, CENER. Este año, el Congreso tiene como eje central el uso eficiente de la energía. Este encuentro tiene como propósito generar espacios de acercamiento e intercambio de conocimientos entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado de distintas instituciones educativas del país, y a su vez conocer los avances más recientes en el estudio de las energías renovables. Segundo día. Soy Natalia Cristel Celis Pérez de la Facultad de Química, Estudio de Ingeniería Química en LUNAM. Pues este congreso reúne a todos los estudiantes del país para exponer todo lo relativo a energías renovables y bueno, me llamó la atención conocer los distintos temas que se están trabajando a nivel nacional para poder darme una idea de qué se puede innovar o qué se puede hacer respecto a estos temas. Bueno, en este campo es los esquemas de financiamiento para las energías renovables, porque falta mucha información en México para llevar a cabo y hacer realidad los proyectos de energías renovables. A grandes rasgos es dar a conocer a los estudiantes los distintos fondos y esquemas de financiamiento para llevar a cabo en verdad sus proyectos relativos a eficiencia energética o energías renovables, porque muchas veces se quedan en el estante y no se llevan a cabo. Entonces es importante que conozcan todos estos fondos, que conozcan qué financiamientos hay, cómo pueden aplicar y distintas ideas para que ellos puedan acercarse y conseguir su financiamiento. Bueno, mi nombre es Diego Delgado Díaz, vengo de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá. Mi carrera es la de Ingeniería en Energía. En sí, la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, pero pues ya como bien sabemos la área fotovoltaica ya tiene ya más tiempo de desarrollo, entonces es donde yo encuentro más potencial de desarrollo en la energía solar térmica. Mi nombre es Dulce Cristal, actualmente estoy estudiando la maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Vengo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables, ubicado en Tuzla Gutiérrez, Chiapas, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, principalmente yo vine a este congreso para dar a conocer las líneas de investigación o qué estamos trabajando en el Centro de Investigación. La ponencia que yo vine a presentar es acerca del desarrollo de un purificador autónomo de agua para zonas rurales y de desastre y también se está trabajando en el área de materiales. En mi caso yo estoy trabajando con un material para remover metales pesados en aguas. Bueno, mi experiencia aquí ha sido muy agradable, muy satisfactoria, la gente es muy cordial y pues he estado muy a gusto aquí durante la estancia del congreso. Mi nombre es Moisés Antonio Valdivio Hernández, vengo de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara. Soy estudiante de Ingeniería en Energía y mi área de interés es la energía solar. El congreso ha sido una gran oportunidad para relacionar las universidades y dar pie a que México crezca energéticamente, haciendo crecer nuestros proyectos, haciendo crecer las eficiencias de las tecnologías que existen actualmente y de las tecnologías que se usan actualmente en México e inclusive de las tecnologías que no se están aplicando actualmente. Sí, la energía solar térmica es mi área definitivamente y es un área que no se ha explotado completamente aquí en el país. ¡Gracias!